La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Miércoles 29 de abril. Día grande, día especial. ¿A qué me suena este día? Me suena a una gran mujer. Santa Catalina de Siena. Esta gran mujer. Ha habido muchas grandes, grandísimas mujeres y la inmensa mayor parte permanecen ahí en el silencio. Ojalá que no en el olvido. Pero estas grandes mujeres que nos propone el calendario litúrgico, mujeres de fe, mujeres que creyeron en el resucitado, están ahí como un ejemplo. Como un ejemplo de vida y de vida cristiana. Como un ejemplo de vivir la misión. La misión que uno tiene en la vida. Y Santa Catalina así lo hizo. Misión mucho, muy difícil. Y su misión fue ayudar enormemente la unidad de la iglesia. En tiempos que aún los mismos papas se querían salir por otros caminos. Por otros caminos. La tentación de la división siempre ha existido y siempre va a existir. Mejor yo me corto. Mejor yo me voy. Mejor yo hago mi propio camino. Mejor yo hago, en ese caso, mi propia iglesia. Esta Santa Mujer. Esa es su misión. ¿Y lo va a hacer desde dónde? Lo va a hacer desde la vivencia de la pasión del Señor. Duele, claro. Amar, amar duele. Y amar en situaciones complejas, dificilísimas. Duele muchísimo más. Entonces no hay mejor asidero que la pasión de nuestro Señor. Y es lo que hace Catalina. Ella se agarra, se abraza del crucificado. Y desde ahí va a amar. Solamente ese amor es capaz de ser fecundo. Si así lo es en nuestro Señor, así tiene que ser en los amigos de nuestro Señor. Gracias, Catita. Gracias, Catalina. Gracias, Katia. Gracias, Kathleen. Gracias, gracias por tu respuesta de fe, que para nosotros es un gran ejemplo. No he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Nos dice hoy el santo evangelio. He venido como luz. El que me ve a mí, ve al Padre. Esta es la fe en el Señor resucitado. Esta es la fe. Es la fe nuestra. Es la fe en Dios. Nadie va al Padre si no es por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Caray, cómo tenemos que seguir profundizando en nuestra fe. Sí, sí, es un misterio. Y misterio significa, no que no podamos comprender, sino que es inagotable. Y ese misterio de Dios es inagotable. Pero sí, nuestra fe, nuestra fe tiene que ir creciendo. Adentrándose en este misterio. Profundizando incansablemente en el misterio de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Hay una frase de San Juan de la Cruz que a mí siempre me ha impactado. Ya con Dios, con darnos a su Hijo, ya no le queda nada que decir. Así decía San Juan de la Cruz. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Así decía, ¿no? Repito la frase. Después de darnos a su Hijo, ya no le queda a Dios nada que decir. Ah, caray. Por eso, pues, lo importante de la fe en el Dios es Jesucristo. De tal forma que si creemos en Jesucristo, pues creemos en Dios. Y cualquier idea de Dios que no sea coherente con lo que Jesús nos ha enseñado, debemos hacerla a un lado como un error. Ese gran ejemplo de Catalina de Siena, que vive esta fe, actúa de acuerdo con esta fe y proclama esta fe y la proclama en situaciones que parecieran muy oscuras. Para eso es la fe. He venido al mundo como luz, nos dice el Señor. Si creemos en Él, vamos a vivir de acuerdo con esta luz. Que tengas y tengamos todos un día luminoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!